Le guiaría para un niño dormido Quizás tenga flores en su ombligo y además En sus dedos que se vuelven par Barcos de papel sin alta mar Le guiaría para el sueño del niño ¿Dónde el mundo es un chocolatín? ¿A dónde vas? Mil niños dormidos que no están Entre bicicletas de cristal Se ríe el niño dormido Quizás se sienta agurrión esta vez Correteando inquieto en los jardines del lugar Que jamás despierto encontrará ¿A dónde vas? Que nadie, nadie despierte al niño Dejenlo que siga soñando felicidad Destruyendo trapos de lustral Alejándose de la maldad Se ríe el niño dormido Se ríe el niño dormido Plegaría para un niño dormido Quizás tenga flores en su ombligo Dejenlo que siga soñando ¡Salud! 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 Gracias 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 Gracias